Indignación y molestias generan directivos, maestros y padres de familia de la Escuela Primaria Jesús Rasgado en Salina Cruz, luego del saqueo y actos de vandalismo que han dejado inoperable, así como sin servicios básicos al inmueble, ante un latente regreso a clases. Es lamentable que pase esta situación, ¿por qué? Porque es una institución donde aquí recibe alumnado, recibe a los niños, y pues encontramos que ya ahorita se están llevando los cableos de luz, la escuela va a quedar sin el servicio de luz e inclusive también sin el servicio del agua potable. Por segunda ocasión, la institución es despojada de sus pertenencias, pues el diciembre pasado también se vio obligado a levantar una demanda. Por el momento todos los ventiladores de un salón que se han llevado y en la dirección se llevaron una laptop, una computadora de mesa, todo un equipo de audio, y la verdad, equipo de audio que se ocupa para los homenajes, o sea, nos dejaron completamente en ceros, ¿sí? Se llevaron muebles de cómputo también, como pueden ver, se violentó lo que son las protecciones para entrar y robar lo poco que tienen los maestros ahí resguardados en los salones. Jorge García Pérez, director de la institución, lamenta los hechos donde no solo se sustrajeron bienes materiales, sino también se afectó al inmueble rompiendo artículos de baño y oficina. Ante el conflicto, padres de familia y maestros demandan seguridad y respuesta oportuna ante las afectaciones que le generará costos a ellos mismos. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.